Mar del Plata tiene tren, pero no tiene tranvía. Nuestra habitual sección destinada a los medios de transporte. Sí, señor. Sección que cuenta con la colaboración del secretario de transportes, el doctor Rolando Schiavi. Sí, es la noche. Secretario de transportes del Club Atlético Boca Luz. Sí, ¿cómo le va? Bien. Y trenes a Mar del Plata. Hay nuevos trenes, ¿verdad, doctor? Sí, señor, hay un nuevo tren, un nuevo servicio, que es el tren del Bicentenario. 200 años, el tren, ni siquiera había sido concebido. Yo temí que tardara 200 años en llegar porque no hay vacación que aguante, hermano, así, ¿no? Un poco menos. Sí. Que tienen aire acondicionado cada coche. Son cinco vagones. Cinco vagones. Uno atrás del otro. Bueno, sí. Sí. 40 años por vagón. Con ventanilla fija. Usted no puede. ¿Cómo ventanilla fija? ¿Y qué quiere que se le mueva? Nunca. ¿Cómo se van a mover las ventanillas? Eso es el alcohol. Una vez que usted elige un lugar, pone la ventanilla. Digo, en tanto, constructor de vagones. Sí, sí. Y la ventanilla no es proteica. Lo va cambiando. Está la ventanilla corrediza, pero no supo. No, acá no la puede abrir, señores. ¿Cómo no la puedo abrir? No puedo abrir la ventanilla, ¿para qué? Me gasto un dineral. Claro, en un tren. En un tren que tarda 200 años y que ni siquiera puedo abrir. Y ya me da claustrofobia. La ventanilla la puedo abrir. Descúperme, no tarda 200 años, no vale un dineral y además tiene aire acondicionado. Si todos saben de la ventana. Pero el aire acondicionado, ¿qué me representa? Un cadigro. No siente calor usted durante el viaje. No tengo calor. Viaja en pleno enero. Sí. ¿Sabe cuánto? Antes la gente se quejaba que hacía calor en el tren, que entra polvo. Bueno, son cosas... El aire acondicionado en los trenes, no digo que hace 200 años que existen, pero más o menos. Bueno, aquí llegar... El tren, doctor, ¿cuánto demora? ¿Una hora nada más? No, qué bien. Un poco, ¿no es cierto? Una horita y el barro. En una hora estamos en Mar del Plata. Viaja a Mar del Plata sin en un ratito. Eso podría demorar un tren bala, por ejemplo. Un tren bala, ¿por qué no hacen un tren bala de una vez, señor? Un tren de alta velocidad es muy costoso. Un tren bala lo que hay que hacer es apuntarlo bien. Sí, mire. Porque hay quienes construyen trenes balas, pero que son como trenes balas perdidas. Sí, le siga hasta el día. Como un tren que va a Mar del Plata y cuando se baja es ponerle Ayacucho. Sí. Dice, ¿y dónde está el famoso torreón? Bueno, dice, no. No, no, esto lo hacen ingenieros. Si no, usted se cree que son improvisados. Que dicen, vamos a poner un tren acá. Y parece a ver. No, no es así. El tren bala igual es muy costoso. Ajá. Necesita de vías especiales. Es peligroso, sí. No, no es peligroso. ¿Por qué le llama el tren bala? Por la gente que pasa en el camino, seguro. No mata a nadie, señor. Sí, sí. No, no se vuelan la cabeza. Claro. No, el tren bala... Los maquinistas van... Van apuntando para el contrafuego. Tirando tiros y luego tratando de alcanzarlos. Porque... Con balas forzadoras. Claro. Pero, para mantener la velocidad del tren bala, es necesario tener una referencia, que es precisamente una bala. Entonces, el copiloto, o foguista, va asomado y tirando tiros, y el maquinista trata de alcanzarlo. No, señor, no es así. ¿Para qué están los rieles? ¿Nunca he visto disparar un balazo con un riel? No, señor. ¿Por qué lo asaltan a usted en su barrio con un riel en la mano, diciendo, te voy a volar la cabeza? Si cree que a Kennedy había una vía que lo unía con Lee Harvey Oswald, por favor. Va el tren sobre el riel, señor. ¿A qué velocidad tiene un tren bala? Para mí, es más rápido que la luz. 320.000 kilómetros por segundo. Sí, señor, mucho más rápido que la luz. No hay nada más rápido que la luz. Eso se dice, por una cosa así, poética. No, ¿qué poética? Como una metáfora, más rápido que la luz. La mano es más rápida que la luz. No, la luz va a unos 3.000 kilómetros por hora, algo así. No, señor, 300.000 kilómetros por mes. 300.000 kilómetros por hora. No, es por segundo, señor. ¡Eh, bueno! Anda, anda. Te hablaste con el tren bala. Eso, señor, para hacer, todos chocarían. Mire, mire cómo bajó la luz de golpe. Es una luz lenta. Es más lenta. Sí, sí, es más lenta. No, señor, el tren bala, el tren bala igual es una denominación... Sí, efectiva. Y está muy mal. No, le diría antigua. Es tren de alta velocidad. Ah, sí, sí, sí. Y puede ir a 300 kilómetros. Va más rápido que una alta velocidad. Va a 300 kilómetros por hora, por ejemplo. Ajá. El auto va más rápido, yo. ¿Qué me quiere decir con eso? No, lo que le quiero decir es que usted me preguntó a qué velocidad va un tren bala. Ah, sí, yo le pregunté. Y el tren de bicentera es un tren bala, entonces... Pero yo le pregunté para no creerle, porque eso me parece muy poco. No, pero no es poco, es muchísimo, señor. Para mí tiene que ir mucho más rápido. Y por lo menos mil kilómetros por hora. Por lo menos. Pero mil kilómetros por hora, ¿qué lo va a usar para destinos muy lejanos de mil kilómetros? ¿Por qué? Llego en un ratito con la plata. 15 minutos y estoy acá. ¿Es lo mismo llegar tan rápido? No, porque para tomar la velocidad demora el tren. No, no, no. No es una bala. No acelera. Una bala va a dar espacio primero, qué sé yo. Te va agarrando, a vos te parece que no te va a agarrar y por ahí... ¡Oh, no! No, la bala sale. A su máxima velocidad sale. Entrada, señor. Y además de lo mismo, cuando tiene la máxima velocidad un tren bala, el retiro. No, ¿cómo va a salir? La terminal se vuelve un revólver, señor, y ahí... No, ¿cómo va a salir por plena ciudad a esa velocidad? Por la vía. Pasoniveles, pasa por lugares... Sí, viene pasoniveles, que se cree que es un estupio. Y bueno, no puede pasar a mil kilómetros por hora en pasoniveles, señor. No, no, no. Es peligrosísimo. Es un báforo más corto, igual también en la barrera. No, es peligrosísimo, señor. Bueno, no importa. Además es imposible. Allá usted, allá usted, claro. No, yo, yo, yo. Vuelve al fútbol, le quedé a mí, porque... ¿A cuánto van los trenes bala? A 60 por hora. No, los conozco. Un tren bala que tarda 10 horas en llegar a Mar del Plata. Con balas como esa. Claro. Ah, qué sé. Cuando sale... Igual no es el de Mar del Plata, no es un tren bala, señor. No. No, es un tren de enteja. ¿Por qué, qué es? Es un tren. Un tren tortuga, digamos. Sí, un tren común y corriente. El famoso lechero auspiciado por la cuenca lechera de... No, 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 no. Tiene algunas estaciones intermedias. Usted puede parar en Dolores, por ejemplo. ¿Para qué? Por si le duele algo. No sé. La cosa que el tren bala no puede. No puede parar el tren bala. No puede parar mientes en Dolores. Para que suba la gente de Dolores. ¿Y por qué no se toma otra cosa? No, es que se sube para ir a Mar del Plata. Si vamos a parar en cada lugar, para que si paremos en dolores, en angustias y en melancolías, al final no llegamos nunca. Bueno, el viaje... ¿Usted desde cuándo disfruta el viaje? Desde que se sube al tren. Nunca, nunca. Nunca. Lo empiezo a disfrutar cuando ya volví. Mejor dicho. Igual que el amor. Oh, qué lindo que pudo haber estado. Lástima Dolores. ¿Cuánto tarda este nuevo tren del Bicentenario? Cinco horitas. ¿Perdón? Son horas más cortas. Cinco horitas, cinco horitas y media, y meditas. O sea, tarda más que un tren común. ¿Y qué comodidades tiene para el pasajero Sibarita? Bueno, tiene el coche comedor. Un coche que se come. No, señor. Usted va al coche comedor. Es un restaurante, un bar. Claro, lo entiendo. Almoza. Antiguo, ¿verdad? También. Antiguo. Sí, exitoso, podría decir. ¿A qué restaurante se parece? ¿A Pipo? ¿A Manolo? No. ¿Hay cola afuera del vagón, por ejemplo? Es gente muy rápida que hace cola ahí. La gente necesita en caminar. Hacen cola por adentro del tren. Y el suelo lo pone en adelante y el dulce leche lo suelta por la ventana. No, señor. Qué feo. En el coche comedor usted tiene las mesas también. Sí, la silla, lo mantiene. No, es todo fijo. Hasta los mozos, me imagino. Es todo fijo. ¿Cómo es todo fijo? El mozo también está clavado al piso. ¿Cómo le trae las cosas? Las tira el bocal. Que le va pasando de mozo a mozo. No, señor, menos el mozo... Es como la panza moneda. Menos el mozo está todo clavado. Es todo parte de la misma estructura. Al mozo no se mueve nada. O sea, usted quiere levantar una cucharita y levanta el vagón. Eso es para que la gente... ¿Cabe para qué lo hacen? Para que la gente no tome sopa del plato. Claro. Porque el parroquiano es asqueroso. No, pero es cada vez más estable el tren. Yo creo que antes era tu zum. Sí, sí. Por eso va despacio. Claro. Dígame una cosa. ¿Y coche dormitorio tiene? Sí. Ah, sí, sí. Es importante. Porque... El coche siestero. Con jucheta. ¿Perdón? ¿Quién? No, yo viajo solo. Si usted quiere bajar con esa chica que dice... Vaya, vaya, vaya. Vaya. Vaya, señor. Un levante, me imagino. Me suena de algún lado ese nombre. La cucheta se levanta, sí. Sí, se levanta en cualquier momento. Se levanta y se baja, tenemos... Sí, sí. Yo viajé una vez. Pero bueno, no importa, no voy a contar. ¿Cómo cucheta? ¿No tiene camarote? Eh, no, en este servicio no tiene camarote, pero se aparece mucho. Son cuchetas, son compartimentos para cuatro. ¿Cómo voy a dormir yo con cuatro personas que acabo de conocer? Cucheta acaba de conocer. Lo de cucheta, vaya y pase, pero los otros tres tienen... Claro, por más cuchetas que sea. No, señor. Sos vos cuchetas, sos vos. Son dos y dos, uno arriba de la otra. Sí, yo me imagino. Sí, como es una cámara ronda. No siga con esos detalles. Qué feo. Cada vez tengo menos ganas de viajar. Mire si me toca abajo de vuelta. Salga de encima, señorita, que me tengo que bajar en dolores. Hasta la ya, grito la media luna. No, son sumamente confortables las cuchetas. Y después usted la levanta, son rebatibles. Rebatibles, reputables. No, señor, rebatibles. Y bueno, sí, tiene que compartir con el pasaje esa situación. Con el pasaje entero. No, entero no, con el que le toque. Y usted está durmiendo, y viene el guarda, y le pide el boleto. Claro. Sí, no va a pasar cuando... En la noche no pasa. En la noche no pasa. Ah, no pasa, está lleno de coladas. Pasa, no... Yo viajo sin boleto. Claro. Si no pasa... No, no, no le dije que no pasa. Me pongo a dormir ahí. Sí, que te atienda a pichetas. Es más, vivo en el tren. Con mi esposa. Pasa, dulce. Pasa durante el día. Y usted lo escucha venir. Usted está un día y una noche ahí. Se cree que no reemplaza. Se cree que me paró mucho el dolor. No, es otro coche que cumple de servicio también para ir a Bariloche, por ejemplo. Pero no quiere ir a Bariloche. Bueno, pero usted... Bueno, pero usted... Ir a Bariloche en tren. Me viene en marcha y los esquíes, ¿qué hago ahora? Escúcheme. Y usted escucha venir al guarda, que dice pasajes, abonos. Pase, boleto y abonos, sí. Entonces... El clásico preco. Uri Velarrea, por ejemplo. Y golpea la puerta. ¿Quién es? Dice usted. Adivina usted esta el guarda. ¿Cucheta? La rebatible. No, lo que no se puede es permanecer en los pasillos. Ah. Porque hay gente que sale al pasillo... Se está reprimiendo. ¿A qué? Ah, a lo mejor va a dar una cucheta a otra. Claro. Bueno. Saltando de cucheta en cucheta. Y anda por los pasillos paños menores. Qué lindo, más lindo. No, no se puede. También hay gente que quiere fumar. No se puede fumar en todo el tren. ¿En todo el qué? En el tren. No sé, en ningún lugar. ¿Y afuera? Bueno, por eso no puede abrir la ventanilla. Con razón. Y tampoco puede salir. Si puede salir, señor, en la estación. Se va a caer si sale del tren. Cuando llega a la estación puede bajar. Y ahí fuma. No, no es que fuma. ¿Usted fuma? No, pero le estoy preguntando. Pero señor, sí, puede fumar, hacer lo que quiera decir. O sea, es obligatorio fumar en la estación. No, no es obligatorio, señor. Está muy bien. ¿Por qué me obligan a fumar? Me va a hacer mal. Sí. Que a los niños... Hice un gran esfuerzo para no fumar durante toda mi vida y ahora nada más que porque a usted, ingeniero... No, señor, le digo que... Si le ocurre, tengo que empezar a fumar nada más que para llegar a maravar 30 horas. Y los chicos fumando, que es el espectáculo. Si quiere, fume. Si quiere, no fume. Haga lo que quiera. Ah, no, claro. ¿Qué es que le importa? Haga lo que quiera. Si reviento. Es un viva la pepa. No es un viva la pepa. Así anda boca, señor. Sí, claro. El balón de oro te van a dar y todo, mirá. Bueno, señor, vas a... Acá tiene que reservar con anticipación porque no hay pasajes... ¿Y si? ¿Cómo con anticipación? Dos horas. Hasta el 15 de marzo no tengo ningún... No tengo pasaje. Está agotado. Todo agotado. ¿Y están cansados ya a esta altura? ¿A cuánto sale el tren, digamos? ¿Cuántos servicios hay por día que nos permite usar esa especie de jerga? Bueno, en temporada alta, un servicio. Un servicio por día. Sí, sí. ¿Cómo se conoce? Un verdadero éxito. Sí. Bueno. Es la exclusividad. Ajá. ¿Y qué tiene? Y digo yo, ¿cuántos vagones tiene? Me imagino que muchísimos. Sí. Es un... Doscientos. Sí, pues, en quinientos vagones, prácticamente... Uno va caminando. Uno va caminando por adentro del tren. La máquina está en Mar de Plata y el furgón de cola en Constitución. Y ni se mueve el tren. Y bueno, claro. Va caminando y listo. Pero va a caminar una peregrinación. Por eso es tan rápido, ahora entiendo. No, este tren se desplaza. Le dije, tiene cinco vagones. Sí, porque no son muchos cinco vagones. No, son pocos. Totalmente puestos a nuevo. O sea, no nuevos, no nuevos. Puestos a nuevo. ¿Qué puestos a nuevo? O sea, lo limpiaron, digamos. Lo baldearon. No, lo baldeamos, por supuesto que se baldea. Asientos nuevos, todo, todo, nuevo. ¿Para qué lado mira el asiento? Porque a mí me marea si tengo que ir para atrás. Yo le vomito encima de... Depende de lo que le toca. Hay algunas posiciones que le toca... Sí, no, pero yo no puedo... Por un poco más no puedo ir para adelante. Atrás del guardia, del maquinista. O sea, me da algo y voy para atrás. Bueno. También son rebatibles los asientos. ¿Cómo reversiones? Las conductas. Sí, usted, el respaldo lo pasa para un lado, para otro. Sí, el tipo que está sentado del otro lado, ¿qué sale? ¿Qué me importa? Yo lo empujo y lo tiro y me siento ahí lo más horondo. Todos, señor, rebaten los respaldos en dirección hacia donde el tren avanza. Menos uno. Menos el que está con una pared. Ah, claro. El último queda aplastado como un insecto. O el primero que queda mirando para atrás. Y... Está bien. Quiero hacer una pregunta un poco delicada, ¿no? Así se la, así se la. A nivel baño, ¿cómo andamio? Bueno, porque si usted, ingeniero, me confiesa, mire, no se lo aconsejo, yo ya voy de mi casa... Aguantando cinco horitas... Ah, mire, el baño es tan confortable que usted hasta podría dormir en el baño. La última vez que me dijeron eso, mire, en Constitución, fue... ¿Usted, entre el baño y la cucheta? No hay diferencia, por el olor, claro. Es lo mismo. No le diría que es lo mismo, pero realmente... El baño tiene, por ejemplo, para hacer una somera higiene, un pediluvio, ponerle, lavarse las manos... El jacuzzi. Tiene la bacha. Es otra señora. La madre de la cucheta. La madre de la cucheta. Qué familia. No, señor, tiene la bacha para lavarse las manos, la cara... Un lujo asiático, va. Sí, yo creo que es un lujo asiático. ¿Sabes qué me preocupa? A mí los vendedores ambulantes. ¿Cuántos? Porque a mí me gusta, yo me angustia. ¿Hay vendedores ambulantes? Suben en las estaciones... ¿Y dónde van a subir? En medio campo. Serían muy ambulantes. Para vendedores de la mestruz, me gusta. Claro. Suben y se bajan. Sí, señor. No permanecen hasta la terminal. Se arrojan antes para evitar ser... Bajan en el lugar de donde sea. ¿Están prohibidos o no están prohibidos? No, nosotros les permitimos... Miren, tratamos de hacer la vista de un lugar. Muy bueno. Es látimo, porque a mí me gusta la mercadería prohibida. Claro. Los sándwiches de los vendedores ambulantes prohibidos son mucho más baratos y más ricos... ¿Seguro? Como todos los prohibidos. ...que los sándwiches oficiales. Es lo mismo, señor. No, la linterna que le venden los vendedores ambulantes. Yo siempre como donde veo que paran los camioneros. Sí. Y pero los camioneros no van en tren, no los van por eso. Por eso estaba sospechando. Que se debe comer muy mal. Pero hay lugares donde paran los camioneros que se come horrible. Tiene razón. Dígaselo a ellos ahora. Sí. Están esperándolo en la puerta. Bueno, muy bien. ¿Va a viajar o no a viajar? ¿Tiene cine esto, algún espectáculo así como para televisión, alternadoras, coperas? ¿Tiene cine para televisión ahí para ver películas, por ejemplo? Documentales. A mí me gusta la de Nicolás Caje. Sí. Cucheta que le dice. Sí, tenemos unas pantallas. ¿A dónde está? Unas pantallas que pasamos a algunas películas. Ah, qué bien. Sobre todo pasamos cortometrajes sobre los lugares que van a visitar. Por ejemplo, sobre Mar del Plata. ¿Para qué? Si yo ya voy a llegar y me voy a dar cuenta enseguida. Pero usted va... El cortometraje no me gusta y me voy. Va cargando enseguida. Entonces le mostramos el casino, los lobos marinos. Ah, qué novedad. No corre la gente, no corre el riesgo que se tire alguno por la ventana. Por ahí no le gusta y se quiere mover. Los chicos ya y no quiero ir. Me dan miedo los lobos, mamá. El lobo, el lobo, el lobo. El lobo marino. Ah, bueno, pero por favor. Peor. Hay lobos en el mar, mamá. Sí. Pedro, callate. Peor. Tengo más miedo todavía. Oh, madre. Si ya tengo miedo de los lobos terrestres... Imagínate. ...el que no le tendré a los marinos. Sí. Hay lobos aéreos también, mami. No, y además... Qué miedo. Bájame de este tren. Yo no quería venir, maldita sea. Bájame en Dolores. Además le va marcando el mapa. ¿El lobo? ¿Qué mapa? No. Ah, como en los aviones. Como en los aviones. Van tan despacio que ni se la cuentan. Lo hace la tierra, el surco. Entonces le va marcando. Voy por Maipú. Usted está aquí. Claro, usted está aquí. Usted está aquí. Sí. Y en el asiento. Están escritos los asientos con tiza y con una cruz. Usted está aquí. Sí, sí. Es una serialística existencialista. Sí, es lindo eso. Entonces dice Maipú, hijo. ¿Después qué viene? Esmeralda. No, señor. Y le va marcando hasta que, bueno, llegue a Mar del Plata. Claro. Para jugar un poco. Hay acertijos. ¿Vio cómo en el cine? ¿Va a esos cines que le ponen acertijos? No. No se llama el acertijo. ¿A qué le llama usted acertijo? Antes de la película aparece. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién fue el protagonista de...? Sí, se llama el programa de televisión de concurso. ¿Cómo tengo que llamar a usted para contestarle, doctor? No, no llama. Usted juega con la persona que... ¿Con quién va al cine, por ejemplo? Con Cucheta. Bueno. ¿Cuándo va a ser la vieja? Le pregunta Cucheta. ¿Esta es la de Nicolas Cage? No, esta es... Bueno, entonces dice, para mí es esta. Ah, qué apasionante. ¿Y qué me gano? Para vos, no. ¿Qué es gratis? No, no se gana nada. Se gana nada. El orgullo de haber acertado. Adivinando, en qué película trabaja Nicolás Cage para que usted ni siquiera me dé nada. ¿Cómo te hacen perder el tiempo? Pero piensa... Como si no tuviera nada que hacer. Sí, en el cine. ¿Qué tiene que hacer? Nada, pero no importa. No vengo más al cine así. O puede llevar palabras cruzadas. Ah, qué extraordinario. Sudoku. Lo mismo que en... ¿Qué? Sudoku. ¿Midoku? ¿Mi documento? No, señores. Todas esas cosas de pasatiempo. Valero, letra, número. ¿No es una... De eso que... Un japonés que te faja. Claro. ¿Midoku? 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 Es el tudoku. Porque aprovechan tu fuerza... No, señor. ¿Vos le vas a pegar una piña y te dormís vos mismo? Sí. Eso se llama tudoku. Sí. No, esas son las artes marciales que se utiliza. No, no, no es el tudoku, señor. Escuela de artes marciales... Tudoku. Tudoku, mi doku. Bueno, disculpe a mí. Mire la cola que hay de gente que quiere sacar pasaje. Ah, bueno, bueno. Y usted está demorando. Hay gente que incluso está murmurando indignada. Demorando a esta gente. Ya la voy a atender. Momentito, señor. No están muy descontentos. No, hay dos que protestan nomás. No les importa nada. Están abnegados. Hay dos borrachos también, parece. Hay uno que está gritando desde el viernes pasado. Uy, mirá quién está ahí, cucheta. La bacha se durmió, me parece. Pobre vieja. Vamos a hacer entonces una última pausa. Sí. Mira qué hora es. Sí, se ha hecho un poco tarde. Está saliendo con demora. Ya las viejas vayan yéndose antes... No señales a las viejas. Pato Vica, saludaré al Pato Vica Guillermo, que ha venido a ser saludado en el día de ayer. Así que hoy saludaremos a este Pato Vica, secretario general del sindicato de Pato Vica de Mar del Flamio. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida a bailar, a bailar en este Tren Bala. Pausa.